Están hablando de mí, hablando de mí No me importa lo que digan de mí Hay muchos ojos mirándome a mí Hay mucha voz que están hablando de mí Muchos viven mi vida y no son felices Quillan mi progreso y quieren verme sufrir Hay muchos ojos mirándome a mí Hay mucha voz que están hablando de mí Piles envidiosos envidiándome a mí Pila de palomos que están puestos pa' mí ¿Por qué tú me odias tanto si tú a mí no me mantienes? ¿Por qué es que tú llevas mi vida y siempre en tu boca me tienes? Te estás buscando un problema 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 Se estás buscando un problema Se están buscando un problema No me cae lo que me desean Se están buscando un problema Hay muchos ojos mirándome a mí Hay mucha voz que están hablando de mí Muchos viven mi vida y no son felices Lequillan mi progreso y quieren verme sufrir Hay muchos ojos mirándome a mí Hay mucha voz que están hablando de mí Piles envidiosos envidiándome a mí Pila de palomos que están puestos pa' mí Yo tengo el hierro que quema Uno manga donde uno frena Ustedes hablan y no son de problema La mala y la mami le trena Dinero en guillo y cadena De la película yo soy la escena Ellos se mueven donde uno frena Porque ellos saben que somos problemas Mujeres, botella y el sistema Me dieron un santo y coroné la vuelta Ahora yo tengo el plot Y dividimos 50 y 50 50 Mejor que suelte tu demás Pa' que no te busque un problema Mejor que suelte tu demás Pa' que no te busque un problema Hay muchos ojos mirándome a mí Hay mucha voz que están hablando de mí Muchos viven mi vida y no son felices Lequillan mi progreso y quieren verme sufrir Hay muchos ojos mirándome a mí Hay mucha voz que están hablando de mí Piles envidiosos envidiándome a mí Pila de palomos que están puestos pa' mí Blazos sobran Tonicleto Flow Nino G Florian Escobar Nando Lokey Manifresh Un saludo 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 Un saludo